Daniel Carlos Martínez nació en Montevideo el 23 de febrero de 1957. Estudió en el colegio seminario y se recibió de ingeniero industrial mecánico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Está casado con la consejera del codicén Laura Mota y tienen tres hijos. Comenzó a militar en el Partido Socialista en 1973. Fue miembro de la dirección clandestina del partido entre 1976 y 1981. Siendo estudiante ingresó a trabajar en ANCAP y es uno de los fundadores del sindicato FANCAP. Fue designado en el primer gobierno de Tabaré Vázquez como presidente de ANCAP. En 2008 asumió como ministro de industria y fue electo senador en el periodo 2010-2015. El 10 de mayo de 2015 asumió como intendente de Montevideo. En noviembre de 2018 el plenario del Frente Amplio lo proclamó como uno de los cuatro precandidatos a la presidencia de la república.